La primera orquesta de guitarra de Chile Es dirigida por la profesora de guitarra clásica y concertista Elida Corbalán Además, en honor a la gran apoyo brindada por nuestra ciudad Lleva el nombre de Orquesta de Guitarras de Pozo Almonte Un llamado a los jóvenes y no tan jóvenes que tienen algún conocimiento guitarrístico A que se incorporen lo antes posible a la orquesta Nosotros ya estamos conformados como equipo Y la convocatoria se cierra ahora en mayo El día 24 tenemos nuestra primera presentación pública en arte escénica Por lo tanto, les abro esta invitación a lo antes posible incorporarse Luego ya va a ser más difícil porque estamos tomando ya materiales de trabajo Que se van a ir presentando en diferentes partes de Pozo Almonte Y de todo el Tamarugal ya como orquesta Entonces, antes de esto es importante que las personas que aún no están No están y tienen ganas de participar Se presenten lo antes posible Esto sería los días martes de 7 a 9 Y ahí vamos a hacer una pequeña selección para ver si los participantes van a estar en guitarras básicas Para avanzar con el grupo que está ahí O ya directamente con las guitarras avanzadas Que funciona los días jueves Hay muchas otras orquestas Pero de guitarras no hay ninguna como esta Y la particularidad es que es una orquesta que genera música del propio alumnado Esto no existe en Chile Es la única orquesta Y de hecho ahora el día 24 se presentan tres obras originales de los alumnos Yo trabajo con ellos pero las obras son de ellos Ayudo en la forma, etc. A dar forma a las ideas que ellos tienen Y esto no está pasando en ninguna otra parte de nuestro país Así que también los llamo a aquellos que son creadores Y no tan creadores Porque aquí se desarrolla también la creatividad Las clases son impartidas por la misma directora Y se aborda la música popular La música folclórica del norte de Chile Elementos del jazz, música latinoamericana y fusión contemporánea Como una manera de acrecentar los conocimientos musicales de los alumnos Se espera entonces hacer historia con esta convocatoria Para que los talentos musicales de la comuna se unan A la orquesta de cuerda de Pozo Almonte Pensando en una serie de proyecciones Que esta agrupación dispondrá para sus músicos integrantes Por eso, repetimos Acercárselos interesados al Centro de Artes Escénicas Lugar donde se realizan las audiciones Para conformar esta agrupación musical Con identidad local de nuestra comuna de Pozo Almonte Música Música Gracias por ver el video.